Hola, estamos en el programa informativo e institucional de la Administración Pública Municipal Gobierno para Volver a Creer, en cabeza del alcalde de los chucureños Luis Ernesto Esteban Macías Hoy, desde el Santuario María Auxiliadora, llevándole a sus hogares toda la gestión que ha venido realizando el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías Bienvenidos Uno de los eventos más importantes para los feligreses es el jueves de Corpus Christi Realizado todos los años en la tarima del parque principal, donde cultivadores del agro traen algunos de sus cosechas para que éstas sean bendecidas por Dios Como es tradicional, la Iglesia Católica cada año realiza en Colombia la fiesta del Corpus Christi Y los feligreses en San Vicente de Chucurí también cumplen con esta tradición Por ende, para esta festividad, los cultivadores del agro de cada vereda del municipio trajeron lo mejor de su cosecha para ofrendarle a Dios los favores recibidos Frutos que fueron exhibidos en arcos de Guadua, instalados frente a la tarima del parque principal Donde Monseñor Camilo Castrellón, junto a los sacerdotes pertenecientes a la diócesis de Barranca Bermeja, celebraron la Eucaristía Un saludo muy especial para el señor alcalde, para todos los miembros de la administración, para ustedes y para toda la ciudadanía Me alegra mucho poder estar aquí en San Vicente Estuve muy cercano y muy pendiente durante la crisis Y ahora yo siento una gran alegría Porque se va a conformar un equipo con el apoyo de la Pastoral Social Para impulsar y ayudar a la organización de este grupo tan importante de cacauteros acá del municipio Creo que es una muy buena oportunidad, porque es un grupo muy valioso, es una gente muy valiosa, de mucho empeño Entonces me alegra poder con ellos unir fuerzas para sacar adelante la región en este producto tan importante del cacao En el marco de la celebración eucarística, Monseñor Castrellón hizo un llamado a los chucureños para que se proteja la naturaleza Parte fundamental en la conservación del medio ambiente En primer lugar hemos recibido de Dios la naturaleza Es necesario cuidar la naturaleza de manera especial Los invito a cuidar los árboles No los corten ni permitan que los corten Acompañando la eucaristía estuvo presente el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías Y un grupo de sus colaboradores Actividad que aprovechó el Burgó Maestre para pedirle al pueblo reunido en torno a esta celebración La contribución económica como ayuda directa para la terminación de los trabajos que se están realizando en la Iglesia Central Estamos en el día de hoy acompañando aquí a todas las personas de la fe católica Es un evento muy importante, una fiesta muy importante que no podemos dejarla pasar Y estamos vinculados y colaborando con ello Igualmente quiero felicitar a todos los campesinos por estos frutos tan valiosos que trajeron el día de hoy Y el mensaje importante que quiero dejar en la mente de todos los chucureños Es con respecto a la gran obra que se está haciendo en nuestro municipio Que es el arreglo de la Iglesia Católica Tuve la oportunidad la semana pasada de estar ahí Y la verdad es que me sorprendí porque están haciendo unos trabajos muy bonitos Se está quedando muy bonita la Iglesia Entonces yo quiero hacer un llamado a todos los habitantes de nuestro municipio Para que nos vinculemos con nuestro aporte Es un patrimonio de todos y es el orgullo de todos los chucureños Así que vinculémonos, no dudemos en hacer nuestros aportes Para que este templo pueda quedar terminado de la mejor manera posible Como está proyectado a través de la Iglesia Católica Y de verdad que es muy importante para todos nosotros Porque es orgullo para todos los chucureños La celebración del jueves del Corpus Christi Estuvo acompañada por buena parte de la población chucureña Tanto del área urbana como rural Y los productos traídos como parte de la ofrenda Fueron comercializados Y los recursos obtenidos serán invertidos en la reforma Que la diócesis de Barranca Bermeja Le está haciendo a la Catedral Chucureña Gracias por ver el video